Sin 29 de diciembre de 1820, no habría 28 de julio de 1821. Primero fuimos una villa en 1535, después en 1537 fuimos una ciudad. Posteriormente, Trujillo fue capital del corregimiento de Trujillo. Con las reformas borbónicas que establecen los reyes de España, se crearon las intendencias. Primero tuvimos al intendente Gil de Tahuada y en 1820, el virrey Pesuela nombra como interente interino a José Bernardo de Tagli Portocarrero, marqués de Torre Tagli, que por el rey estaba designado a ocupar la intendencia de la paz, de lo que era el Alto Perú, lo que hizo hoy Bolivia. Pero Torre Tagli prefirió venirse a Trujillo, porque acá ya estaban fermentando las ideas libertarias, los días más importantes. El 24 de diciembre se reúne por primera vez el Cabildo Abierto de la ciudad de Trujillo, donde se acuerda proclamar la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820 a las 2 de la tarde. Cuando se acuerda esto, se cumplen dos requisitos fundamentales para poder proclamar la independencia. Primero, que lo haga un Cabildo elegido por el pueblo. Segundo, que se feje la fecha y se establezca un gobierno autónomo, una administración propia. Esos requisitos se cumplieron. Esa reunión del 24 de diciembre acuerda no hacer agravios al rey de España ni a la monarquía española y que se saque de la hasta la bandera española con respeto y se hice la bandera de la patria. Eso se cumple. Por eso que Torre Tagli es prudente en todo este proceso. Cumplido estos requisitos, Torre Tagli sale a los balcones del Cabildo, y le informa al pueblo que se ha acordado la proclamación y le pide a Dios y al cielo lo ilumine para conducir los destinos del Trujillo libre, del Trujillo independiente. Desde ese momento, la Intendencia de Trujillo, todo el norte, es libre e independiente. Aquí vino Ribagüero como presidente del Perú y declaró a Trujillo capital de la República. En su lecho de moribundo, le dice a don Manuel Iturregui, le dice, si Trujillo no hubiese proclamado la independencia, yo y las tropas de la expedición libertadora regresamos a Valparaíso. Bolívar, al instalar la Asamblea Constituyente en 1826, dice y afirma, el Perú le debe la independencia a Trujillo. Entonces sintámonos los trujianos orgullosos de ser la cuna de la libertad. Por eso en nuestra plaza de armas tenemos el monumento a la libertad. Por eso los trujianos nos sentimos orgullosos de ser trujianos y haber colaborado totalmente para la fundación de la República Peruana. ¡Viva Trujillo! ¡Viva el 29 de diciembre! Donde estuvo el cerámico Mochica, sobre el río el desierto y la luna, y las guapas del sol y la luna, y el coloso de adobe chanchón. ¡Viva Trujillo! 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 ¡Viva Trujillo!